Solubilidad y saturación. ¿Qué es la solubilidad? Cuando yo vierto un soluto en un disolvente, por ejemplo en agua, tengo un montón de bolitas de agua que están moviendo a una velocidad, ¿vale? Dependiendo de la temperatura. Si yo hice un soluto, por ejemplo azúcar, que son moléculas gordas, se disuelven y se quedan aquí dentro. Bueno, pues la solubilidad depende de la temperatura. Cuanto más caliente estén, más rápida se están moviendo y cuanto más rápida se muevan, más caben dentro. Normalmente. Entonces, esa es la leche caliente. Aquí viene de 0 a 100 las temperaturas, ¿vale? Y aquí viene la solubilidad. Y hay sustancias, la mayoría, y algunas que no, con las que no ocurre esto, pero, por ejemplo, el nitrato de potasio tiene una curva de solubilidad así. Aquí pone de 0 a 120. ¿Qué quiere decir esto? Que a 60 grados se disuelven 120 gramos de nitrato de potasio en agua. Mientras que a 0 grados solo se disuelven 10 gramos. ¿Pero siempre en agua? Sí. No, normalmente en agua. Muy bien. ¿Vale? Hay otras sustancias que van más rectas. Por ejemplo, aquí pone el bromuro de potasio. Este, a 0 grados centígrados, tú puedes diluir en agua 55 gramos. Y a 100 grados puedes diluir en agua 75 gramos. Pues eso es lo que tienes que explicar. Si te dicen, ¿cuánto se puede diluir a 30 grados? Pues tú coges así y haz así. ¿Tantos gramos? Ya está. Ya está.